Turno ahora en CDRAS para los momentos clásicos, es que asistimos al primer rally de regularidad con sello de Nigrán, lo que era el antiguo rally primavera, que por cierto, con un día espléndido de primavera, vamos a disfrutar de él. Un montón de chicas maravillosas. Primera edición de este rally de regularidad con sello de Nigrán, destinado exclusivamente a automóviles clásicos y organizado por el prestigioso club de coches clásicos y populares Balmiñor. Una nueva prueba que irrumpe de lleno y con mucha fuerza en el panorama de los vehículos clásicos en Galicia. Aunque la prueba comenzaba a su andadura el pasado 11 de mayo, lo cierto es que detrás de este rally existe mucha experiencia, tanto en participación como en organización de eventos, para los vehículos favoritos de los más nostálgicos. Un rally que toma la estela dejada por el tradicional rally de la primavera. Como encuadre, la primera edición de este rally tomaba el centro neurálgico del Concello Pontevederes de Nigrán. La inscripción era de lujo, con la participación de casi 70 joyas retro. Entre algunos de los vehículos participantes destacaba, por ejemplo, el Triumph GT6 de Javier Baños y Borja Vuela, así como los diferentes Seat, Porsche 911, Alpine, Austin, Halley u otros modelos y marcas como Mercedes, Opel, Renault, Ford o BMW. Coches que nos hacían rememorar los años 50, 60, 70 y por supuesto los 80. La jornada comenzaba con las verificaciones administrativas y con la concentración de todos los vehículos en la explanada de la Iglesia de las Angustias. Después, turno para el briefing de carrera, en donde se explicaba el recorrido a los pilotos, a los que a continuación les esperaba la hora de la verdad con el arranque de carrera. En total, 10 tramos que discurrían por todo el área de Nigrán, incluyendo un tramo de calibración que coincidía con el de la clásica Galicia, aunque con ligeros cambios. ¡Suscríbete al canal! Finalmente, tras competir durante toda la jornada, la victoria en esta primera edición del Rally Concello de Nigrán recaía en las manos de Javier Baños y Borja Vuela, a los mandos de su precioso Triumph GT6 MK2, que conseguía un total de 115 puntos. Tras ellos y con 155 en el casillero, el Morris Cooper S del tándem formado por Manuel Alfaro y Begoña Puime. Y cerrando los puestos de podio, veíamos a César Fernández y Belén Alonso, que con su habitual SEA de 128 Sport, consigían subirse al peldaño de bronce. Fabuloso debut del primer rally de regularidad con sello de Nigrán, que deja el listo muy alto a la organización de cara a la edición del año que viene. En cambio de rasante ya estamos ansiosos por disfrutar de la del 2014.